Música Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historia de una Calle Nos hemos venido hasta el barrio del Mentidero para poder hablar de la calle Carmen Coronada ¿Quieren ustedes conocerla? Pues vénganse con nosotros Música Muy buenas Pepe Buenos días Alba Estamos en el barrio del Mentidero una de las calles más al norte de la ciudad calle Carmen Coronada tiene algo que ver contigo, ¿no? Pues sí, bastante, bastante Por lo del Carmen y porque es tu barrio también Claro, yo nací y me crié aquí en este barrio del Mentidero Barrio del Mentidero, pero un poquito más para allá Un poquito más para allá La calle Enrique de las Marinas y demás Y ahora veremos más adelante tu relación con lo que es el Carmen, ¿no? Pero si te parece, mira, vamos a ver siempre lo hacemos en este programa los diferentes nombres que ha tenido esta calle que claro, hoy día vemos ahí Carmen Coronada pero esto de hace muy poco, ¿no? Eso desde el año 2007 que fue el año de la coronación canónica de la Virgen del Carmen se le propuso al ayuntamiento se llamaba calle Carmen y se le propuso añadirle Carmen Coronada Fíjate, calle Carmen pero todo el mundo decíamos calle del Carmen De la sacristía del Carmen Claro, claro Yo tengo aquí que el nombre más antiguo es de 1698 que es cuando se va a crear esta parte del barrio que pone calle de la capilla de la bendición de Dios Tiene su explicación también, ¿no? Claro, claro Sí, porque había donde está ahora la iglesia del Carmen había una capilla de una Virgen que se llamaba de la bendición de Dios Era una chicofradía Fíjate, que le da nombre también a la calle que va a cruzar A la calle, claro Claro Luego en 1790, calle de la sacristía del Carmen Vulgo del Carmen lo vamos a ver más adelante En 1855 hay un cambio en el nomenclátor increíble Lo vimos en Adolfo de Castro que se llamó Julio César y a esta le pusieron Aníbal Aníbal, este general cartaginés que por cierto se crió en Cádiz con nueve añitos Claro, un cambio radical pero la gente le seguía llamando del Carmen y en 1856, nada a los tres meses hasta 1873 se llamó Carmen Pero luego otro cambio En 1873 lo van a volver a llamar Francisco Cabarrús que no, no suena de nada a mí tampoco me sonaba resulta además que es un francés que fundó el Banco de San Carlos el presidente del Banco de España digámoslo así fue ministro con Pepe Botella José Bonaparte pero nada la gente no hacía caso a estos nombres ni a Aníbal ni a Cabarrús eso no le sonaba a la gente del mentidero que finalmente volvió a llamarle Carmen y en 2007 como tú decías ya pues por fin Carmen Coronado aunque todo el mundo sigue llamándolo la calle del Carmen y claro todo esto fijaos que no tenemos un nombre muy antiguo porque el barrio va a ser de los últimos en construirse junto con el balón porque era ya lo que quedaba lo que queda atrás este reino militar tenemos aquí lo que sería el antiguo gobierno militar gobierno militar y los cuarteles único que de hecho esta esquina es la única que queda ya como posesión militar de la zona pero si te parece vamos a conocer qué encontramos en la calle vámonos para allá bueno Pepe nos encontramos ante la actual escuela de hostelería que ahora hablaremos de ella un edificio que vemos de dos plantas arriba con un porte muy parecido al de la iglesia del Carmen ¿esto pertenecía al convento del Carmen? no esto era el convento de las Agustinas de las Agustinas colindante con el convento del Carmen fíjate yo siempre habría creído incluso investigando lo que esto perteneció al convento y que luego se desamortezó no, no, no era el convento de las Agustinas que estuvo actividad hasta los 90 o por ahí yo creo que un poquito antes un poquito antes no sé exactamente la fecha pero que un poquito antes sí claro y estando en ruina sería porque yo tengo aquí como fecha que abrió la escuela de hostelería en el año 1997 que claro de aquí han salido hoy día lo tenemos como algo muy común pero bueno hay excelentes profesionales como Enrique Hidalgo Javi Cruz Mauro Barreiro Jesús Bianchetti Dani Chosa Víctor Piñero o sea muchos cocineros muchos camareros que hoy día trabajan en lugares muy conocidos de la ciudad yo tengo también aquí la nómina por ejemplo el Café Royalty Mantúa Ciclo Arrebol La Tarara Sonámbulo La Candela todos del centro estos grandes restaurantes que bueno que le han dado un auge a la hostelería gaditana habiendo salido de aquí lo que pasa es que hubo unos problemillas allá por el año 2014 peleas de ayuntamiento y juntas y esto se sostenía por un consorcio y estuvo un par de años cerrado por eso creíamos que no se ejercía pero se volvió ahora todo depende de la Consejería de Empleo y vuelve de nuevo a abrir ese restaurante que era para la Alameda menudo sitio vamos menudo vista tiene sí desde luego buen sitio para aprender para y recomiendo a la gente venir a probar el menú de gustación abre un solo muy poquitos días el restaurante a la gente ellos siempre han sido buenos vecinos sí sí siempre siempre buenos vecinos claro y tú cuando eras pequeño que tú vendrías por aquí por la calle claro las monjas tenían por ejemplo acceso por aquí o se entraba por yo es que la verdad que no tengo recuerdos de de la existencia del convento aunque fuera no recuerdo mucho no 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 es que no sé exactamente cuándo dejaron de estar incluso la presencia de digamos las monjas en el barrio claro yo eso no tengo no tengo por eso digo que a lo mejor ellas se fueron mucho antes hasta que construyeron esto ya por la situación que fuera pero yo no tengo constancia claro yo tengo fotografías y recuerdos del edificio abandonado la típica calicha sobre todo por el lado de la Alameda pero claro nada que ver hoy por ejemplo y vamos a ir acercándonos con el edificio enorme enorme que es el de la iglesia y convento los dos unidos exactamente muy poca gente conoce a no ser que sean de la hermandad la parte de que está aquí adentro todas estas ventanas y los patios que tiene creo que son dos patios los que tiene la parte del convento bueno esto ya sufrió sus reformas cuando se construyó el convento nuevo que se construyó eso sí se abrió sobre los años 90 estaba entonces de párroco y prior el padre José Luis Urita ya fallecido que para mí era como un miembro de mi familia y se construyó el convento nuevo y claro ya pierde parte pero no ha tenido nunca muchos patios no ha sido un lugar de muchos patios de claustros ni nada eso no lo ha tenido nunca más como edificio más como edificio exactamente claro hablábamos antes del principio del programa que aquí estaba la ermita de la bendición de Dios pero la ermita tiene también una razón de ser y en este caso es fray Pablo de Cádiz por la institución del Rosario de las compañías espirituales del Santo Rosario y esto tiene origen en la viña la iglesia de la palma fue una de estas ermitas exactamente luego contamos con esta de bendición de Dios y creo la virgen de las angustias del Caminito el Caminito también era claro era como un recorrido para rezar el Rosario exactamente pero claro la fundación de la cofradía del Carmen de la que tú no lo hemos dicho fuiste hermano mayor no tiene lugar en el Carmen no, no, no no tiene lugar en el Carmen porque no había padres carmelitas en Cádiz o sea, fíjate se funda antes la cofradía que la llegada de la propia congregación exactamente o sea, no había ni padres carmelitas ni en Cádiz ni en San Fernando tampoco entonces se funda la cofradía de Nuestra Señora del Carmen en el convento de Santo Domingo donde llega a tener capilla propia la hermandad llega a tener capilla propia y cuando los padres carmelitas bueno, porque la funda un carmelita calzado de Jerez de la Frontera de Jerez fray Nicolás Noranjos él viene a Cádiz un 17 de enero de 1638 cuenta el acta de fundación que conservamos domingo viene a Cádiz a la iglesia de Santo Domingo y funda la cofradía de Nuestra Señora del Carmen con la condición de que cuando hubiera carmelitas en Cádiz tenían que ir a la iglesia de los carmelitas ah, vale, vale y ya van buscando el sitio van buscando solares ¿no? no, o sea ellos se quedan en Santo Domingo adquieren una capilla en propiedad además una capilla según cuenta de prestado digamos están allí lujosísima con muchísimas imágenes con muchísimas cosas de muchísimo valor era una cofradía muy señera estando en Santo Domingo y esa relación con el mar también muy potente ¿no? claro con los marineros claro, exactamente una ciudad marinera como Cádiz pues la Virgen del Carmen se convierte en un icono claro, y Santo Domingo al lado del muelle del puerto exactamente incluso es muy significativo que en el contrato de ejecución de la Virgen que se firma con Jacinto Pimentel se dice hacer una imagen de la Virgen del Carmen a semejanza de la del Rosario del Convento de Santo Domingo ¡otras! o sea que ahí se hace referencia a que fuera una imagen de candelero una imagen de vestir como la Virgen del Rosario se especifica en el contrato ¿no una del Carmen copia de la de Jerez por ejemplo o copia de la de otros lugares? no, pero pero lo de la Virgen del Rosario en referencia a que fuera de vestir ah, vale, vale no de talla completa no de talla completa claro aquí teníamos franciscanos dominicos agustinos filipenses son de los últimos en llegar creo claro el último territorio donde fundaron un convento es esta esquina de aquí claro bueno, ellos los padres llegan en 1690 llegan los frailes en una casa en la calle bendición de Dios ah, una casita fíjate se unen en una casita en 1696 donde está ahora la iglesia del Carmen construyen un oratorio que después se convertiría en hospedería para los frailes que venían a Cádiz con objeto de embarcar hacia América que esa es una de las razones porque están aquí la mayoría de conventos ¿verdad? franciscanos, etcétera se convirtió en hospedería y bueno no sé si me adelanto pero en 1743 se comienza la construcción de la iglesia la que tenemos ahora que termina en 1761 sí, yo tengo aquí que el alarife el arquitecto era José Bolaños pero fíjate que hoy día la vemos salen tantas postales del siglo XIX en tantas fotografías la parte de la Alameda claro con esa con esa portada tan americana y luego es decir el modelo de aquí se lleva para América pero siempre hay un manaje y claro tenemos Antonio Pons que escribió un libro muy conocido entre los historiadores porque va a describir muchas cosas de Cádiz que se llama Viajes por España es un ilustrado que va por España hablando de arte de colecciones de arte de la gente cuando llega aquí y ve el Carmen dice resulta de la muralla del baluarte de la Candelaria y luego empieza el paseo nuevo de la Alameda en cuyo principio hay una fuente y sobre ella una mala estatua de Hércules es la fuente de la Alameda que conocemos hace madridaje con la referida estatua la monstruosa portada del convento de los Carmelitas monstruosa que hoy día nos parece fabulosa que le está enfrente pobres mármoles empleados en ella y en las disparatísimas torres las espadañas que tiene a los lados merece picarse todas desde las veletas hasta el suelo Antonio no le gustó no le gustó sin embargo todos los viajeros románticos que vinieron luego vamos la dibujaban de arriba abajo y siempre aparecen todos los cuadros y hoy día es indispensable que paseo más bonito venir por la Alameda claro exactamente y ver esas espadañas tan bonitas claro que luego además sirvieron de modelo para más inri en las demás que se hacen por toda Hispanoamérica Antonio no lo tenía ese día bueno pero además la iglesia es histórica porque aquí en el 12 hemos dicho así cuando el asedio fue un lugar clave ¿no? sí, sí aquí bueno esta parte estas dos ventanas es la capilla de la propiedad de la chicofradía de la Virgen del Carmen esto cuando la chicofradía se vino aquí cuando llegan los padres carmelitas ellos reclaman a la hermandad que venga claro hay unas cláusulas para ponerse de acuerdo que cuesta muchísimo trabajo claro, claro no llegan a encajar si tú quieres que yo me vaya pues dame hasta que al final encajan con la condición de que la Virgen tenía que estar en el altar mayor la Virgen del Carmen presidiendo el retablo del altar mayor y que debía de tener unas dependencias para uso de la hermandad esto era un local que tenía aquí la iglesia y se lo ceden a la hermandad posteriormente la hermandad se lo compra a los padres importante eso y construye la capilla que tienen ahora que con lo que estamos diciendo fue sede del ayuntamiento de Cádiz en 1812 claro aquí se celebraron plenos del ayuntamiento claro y es que hay un momento un momento de los bombardeos que lo tengo yo aquí donde casualmente el ayuntamiento está en obras está construyéndose el nuevo que conocemos por la parte del pueblo se amplía ¿no? y claro dicen bueno ¿dónde hacemos los plenos? entonces se empiezan a hacerlo en el hospital mujeres se empiezan a hacerlo en diferentes lugares alejados de la zona de bombardeo que es el sur nosotros estamos lo más al norte y en una de ellas se nombra de hacer que el ayuntamiento sea esta parte como tú me dices se hicieron plenos finalmente establecieron la sede claro para el papeleo para que la gente se dirigiera a un lugar para pagar tráfico esas cosas de la época a la casa Pinillos en Plaza de Minas que hay un grabado que estaremos viendo en pantalla donde se ve adornada por la llegada de Fernando VII etcétera hasta que ya se acaba el actual ayuntamiento que costó construirlo y ya se desplaza de nuevo allí pero fíjate que fue el lugar que se pensaron en ello pero también aquí se resuelve el tedeum el tedeum de acción de gracia de cuando se jura la constitución de 1812 es decir se nombra la constitución se proclama en San Antonio y hay una procesión procesión cívica que además hizo un día horroroso eso te va a decir puede estar un día de lluvia de viento terrible hablan de que cuando la procesión salió a la Alameda para entrar ya por la portada el estandarte se iba para todos lados tuvieron que ir muy rápido hasta refugiarse en la iglesia de la de viento que se levantó es increíble pero vinieron y se hizo se celebró el tedeum la acción de gracias en este caso y bueno es uno de los lugares del 12 muy olvidados en este caso bueno vamos a hacer un viraje ahora para hablar de esta casa puerta que hay enfrente bueno me comentan mis fuentes que son varias que en el 12 claro la casa puerta que está enfrente de la sacristía es solo el 12 pero es probable que ocurriera también en el 14 no lo sé porque yo no estaba aquí que durante unos años estuvo aquí un distribuidor de pinturas industriales y material para polimentar el hombre se llamaba Juan el que distribuía esto dice que era en un bajo que se entraba por el portal no por la calle solo vendía o sea era un mayorista a comercios no he encontrado por ahora nada pero también me cuentan algo muy parecido pero a estas personas si las conocí yo Selu y Maru que dice que frente a la sacristía es esto ellos tenían como una tienda de cuando llega el plástico a España años 60 por ahí dice que empiezan a vender claro bañeras palanganas de plástico todos los utensilios que hoy día los vemos como algo usual que por entonces eran de estaño o cosas así pues ellos dieron el boom con esa tienda que fíjate estaba la calle del Carmen en esta zona no sé nada más quizás algunos vecinos recuerden a ti te cogerías chiquitito lo mejor yo no tampoco tengo muchos recuerdos no viniste a comprar palanganas y además como estaría quizás en la casa interior pues claro no ves uno un escaparate ni un trasiego bueno estos son claro datos que me han ido ocurriendo pero es una calle que he tenido problemas porque ultramarino no nada bares tampoco tampoco tiendas ni peluquería bueno algo vamos a encontrar en la esquina pero una calle solo de casas no sé si había alguna escuela o algo por aquí creo que sí alguna academia alguna cosa así creo que sí pero una calle que cuesta porque claro es un barrio nuevo es uno de los últimos que se hace y no hay muchos datos de esto tiene uno que buscársela pero nos vamos ahora a cuatro esquinas donde sí hubo cositas ¿no? sí de eso sí te acuerdas tú bien de eso sí me acuerdo pues vamos para allá eso me acuerdo bien bueno hemos dejado ya la sacristía etcétera pero mira cuando yo hice la calle bendición de Dios este vecino que me acompañaba me dijo salva esas puertas tienen un recuerdo muy grande para mí ahí hacía yo la catequesis y claro esas puertas dan para todo ese subterráneo ¿no? claro los bajos de la sacristía que es grande ¿no? muy grande bastante grande y ahí es donde estaban también en época un grupo de boy scout de boy scout ¿tú hiciste la catequesis aquí? no ¿no? ¿a ti te tocó? claro porque esto no era parroquia entonces entonces esto fue parroquia a finales de los 60 o los 70 que los padres carmelitas hacen un contrato con el obispo y prestan su servicio para que la iglesia sea parroquia que ahora ya tampoco lo es ah lo ha perdido ya esto lo gana todo San Antonio ¿no? y la castrense por ejemplo nosotros la iglesia del Carmen pertenecemos a la castrense claro y el nombre que tiene ahora la iglesia es iglesia de nuestra señora del Carmen así ¿no? y ya está que también antes era de la bendición de Dios no antes era parroquia de nuestra señora del Carmen y Santa Teresa ah y Santa Teresa cierto pero cuando dejó de ser parroquia le quitan a Teresa perdió el nombre y se queda como iglesia de nuestra señora del Carmen hoy día el local no tiene uso está en desuso una pena fíjate con lo grande que es no tiene uso nos vamos a las otras esquinas hoy día vemos aquí una puerta varias ventanas ¿qué hacen esquinas? ¿por dónde empezamos? empezamos de la actualidad para atrás ¿no? venga hoy día ¿qué encontramos aquí? pues hoy día esto es la casa de hermandad de la Chicofradía del Carmen claro esta puerta de garaje la puerta de garaje y aquí está tiene su entrada por aquí al local el número 18 pero se decidió hacer aquí una puerta a la calle Carmen esta ventana con los permisos oportunos del ayuntamiento lógicamente convertirla en puerta para no molestar tampoco a los vecinos y demás claro, claro aquí tenéis todas las realizaciones de hermandades limpiar la platería sacar enseres guardar enseres claro todo lo que es la vida de la hermandad del Carmen pero también este señor que me acompañaba a mí por aquí me dijo salva ahí había una heladería que a él no le gustaba recuerdo el barquillo del helado y la traía ya ponme el helado aquí ¿no? esto tiene su nombre ¿no? sí heladería era heladería mira mira o sea la que estuvo hasta hace poco en tiempo libre además yo de pequeño he venido aquí a comprarla cuando estaba la entraba y estaba la barra horizontal ahí también y he comprado yo los helados ahí también claro pero también me hablabas que fue otra cosa y que yo no tenía ni idea una peña una peña de un famoso capatá gaditano el cristalero además que recuerdo que fue capatá de Jesús de la paz de la hermandad de la borriquita y un año también sacó a la virgen del Carmen fíjate fíjate no tenía datos sobre eso así que buscaré a ver qué aparece por ahí me chivas mis fuentes que esquina siguiente hoy día lo vemos tapeado mira por cierto pone calle de la sacristía del Carmen qué bonito que se conserven aunque mucha gente se equivoca pero bueno en este caso coincide en este caso vemos que aquí estuvo hasta hace muy poquito una fábrica voy a decir unos tallistas de piedras tioneras para las diferentes obras etcétera que hoy día creo que están en San Agustín que son almenaras pero antes aquí estuvo una sociedad de palomas deportivas la Atlántica y lo decimos porque uno de los colaboradores del programa Diego era el presidente me dijo si salva nosotros ahí teníamos la sede cuando pasíamos sus campeonatos los palomos buchones etcétera que tanta afición había en Cádiz antes y también me decía y en la otra esquina que hoy día son viviendas claro no se lo puede imaginar nos vamos a los años 80 un coro La Mascarada con un tipo maravilloso fundan una peña algo muy normal en la época y cogieron esta como sede durante no se cuantos años yo me he encontrado también esa sede en la calle Cervantes pero bueno también hubo una huella carnavalesca como la hay tanto en el barrio con tantos autores que han nacido aquí y hasta que se convierten en viviendas y hoy día claro es increíble que pensar que claro claro no queda nada lo único que queda es la Casa Armandad del Carmen como única actividad diferente la verdad que cuesta imaginarlo pero Pepe hablando del Carmen que es la que tiene protagonista hoy aquí indudablemente mayo era las fiestas del Carmen en verdad yo sé que es en verano el mes de mayo está dedicado a la Virgen claro entonces en la Iglesia del Carmen pues había una costumbre de que se sacaba una imagen pequeñita de la Virgen del Carmen en un pasito pequeñito y se llevaba a los patios del barrio y estaba todo el mes de mayo cada día entraba en un patio cada día por ejemplo hoy entraba en este patio las vecinas exornaban todo el patio ponían un altar precioso con colchas, mantones de todo incluso cuando la Virgen entraba ponían un tocadisco con el himno nacional al día siguiente durante todo el día era un chorreo de gente entrando y saliendo visitando a la Virgen las familias hacían vigilia esa noche acompañando a la Virgen y por la tarde se rezaba el rosario se sacaba la Virgen y se llevaba al siguiente a la puerta a lo mejor era la puerta de al lado y así estaba durante todo el mes de mayo y el 31 pues salía de ese patio y volvía a la iglesia o sea a lo menos 30 patios visitaba bueno hay casas aquí hay casas de hecho tenemos una foto preciosa que colgaban en las redes sociales donde vemos esa pequeña parihuela la Virgencita aquí en medio la parihuela verde que todavía se conserva se conserva los niños que hoy son bastante adultos y vemos bueno las macetitas y esas colchas un Cristo que tenían en casa impresionante y yo he ido de pequeño con mi tía iba por las tardes a acompañar a la Virgen a la siguiente casa esas vivencias las tengo claro esta costumbre se perdería los años 70 80 así se perdió y claro era de disfrute todavía mucho lo recordamos con motivo con motivo de la coronación canónica de la Virgen del Carmen se llevó esa virgen que iba a los patios se llevó a la casa fragela y se llevó simbólicamente como aquellas veces en San Fernando hay esa costumbre también y a la Virgen que sale le llaman la calle jolera claro porque hay un barrio al lado del Carmen de San Fernando que son las callejuelas y es la que recorre esas calles y se conoce como la calle jolera es una costumbre también muy carmelita claro el hecho de llevar a la Virgen a los patios a los sitios era también como un motivo de evangelización de apostolado bueno vamos a ver qué encontramos aquí al final estamos llegando ya al final de la calle hermosos edificios que hay muy bien cuidados y vemos este un poco más contemporáneo el número uno el primero donde desde 2019 digamos que es una casa para refugiados venidos del mar hay un contrato digamos del ministerio con el ayuntamiento de Cádiz para que le se da el edificio antes fue también pisos tutelados de Adaca para que los chicos que lo necesitaran fueran en este caso sabiendo a vivir solos en este caso así que es un edificio dedicado a los asuntos sociales vemos en frente además con estas partadas barrocas algo también típico en Cádiz en dos casapuertas juntas pena no ver los patios que no hemos visto ni uno hoy que está en obra para vivienda que es un que es un buen hecho claro todas estas serían visitadas por la Virgen hoy día el barrio quizás muchos vecinos como tú en los años 80 salís de aquí ¿no? sí, claro hacia las nuevas construcciones de extramuros y hoy en día sería también muy complicado pienso yo la forma de vida de hoy en día no es la que había en aquella época ni las familias ni nada nuestros hijos no sabrían hoy serían muy distintos nosotros éramos muy felices quizás en ese mundo pero claro hoy día son otras las necesidades o que nos hemos impuesto exactamente y llegando al final aquí siguen en obra como podemos escuchar veremos a ver cómo queda ya es fantástica la casa vemos aquí esta esquina que lleva derruida muchísimo tiempo muchos años lleva este solar así que es raro que en Cádiz no se construya vemos aquí vemos las huellas donde estaba la escalera con esas traviesas sí que respeta el nombre de calle estuvieron en el detalle de oye de dejado de calle Carmen Coronada lo que sí he hecho en falta y es que se puede ver a través de una fotografía de internet de Google Maps que es muy chivato para eso que falta una de las cosas que queremos en Cádiz en el patrimonio en este caso que es el cantón no sabemos si fue retirado en esto nuestro amigo Antonio Ramos que es experto en cantones y cañones de la esquina lo mismo está guardado en las dependencias municipales para volverlo a colocar o en este caso pues se perdió en este caso para siempre vemos que enfrente sí lo tiene y claro no sabemos nada de él es una pena una pena bueno Pepe esta calle para ti claro muy importante cuántas veces nos la habrá cruzar tú fíjate fíjate la de veces que la he cruzado y que anda por ella bueno Pepe muchas gracias por enseñarme la calle ha sido muy difícil había poquita cosa me imagino bueno pues nos vemos en otra calle muy bien muchas gracias hasta luego genial chau 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 Gracias por ver el video.